¿Cuántos elencos en este sentido van a participar? En este caso habilitados, habilitados según la inscripción, tenemos 40 conjuntos. 40 conjuntos van a estar participando en este evento. Tenemos 3 categorías y 8 series. ¿Dónde se va a llevar a cabo? El escenario donde se va a realizar es en el Coliseo Cerrado de la Ciudad de Juliana. ¿Esto va a ser con premiación tal vez? Sí, efectivamente se van a premiar a cada serie de cada agrupación. Ahí son 8 series y cada serie se va a premiar a los 3 primeros lugares. ¿Qué criterios se va a premiar? El criterio de calificación es uno de ellos es la ciclonización, la danza, la vestimenta. Es un exclusivamente que se va a tomar en puntos de calificación de parte de los jurados. Con referencia al Coliseo, siempre había tenido el local una serie de observaciones. ¿Esto ya están subsanando ustedes? Sí, le comento que para organizar el tema del concurso, perdón, la elección y coronación de reina, se haya realizado en este evento, en ese escenario, donde cumple todas. No tiene el permiso de ITSE que está certificada para organizar cualquier tipo de eventos. ¿Qué actividades más siguen en el marco de estos carnavales? ¿Qué actividades más siguen en el marco de estos carnavales?